hola qué tal bienvenidos al oráculo de raquel donde continuamos energéticamente maravilloso ahorita que se está moviendo esta energía toda la situación empieza a cambiar para favorecer los aún más hay muchísimas cosas que nos están favoreciendo y aquí definitivamente tienes que estar en una situación de poder en una situación energética teniendo un magnetismo como que si fueras una aspiradora creando haciendo y formulando automáticamente todo todas las cosas que quieres que se te proporcione quita pero quita de adeberas todas esas influencias negativas porque me he dado cuenta que me dicen que si el trabajo está que si el dinero llega y definitivamente todo se puede lograr a mí me encantaría que en lugar de que estuvieras pensando cosas demasiado negativas que no tienes un amor que no te fluye el dinero que si llega el dinero se te escapa inmediatamente de las manos así como llega lo gastas así como tienes compromisos y todo eso tú estás poniendo situaciones negativas de que no se puede de que no llega esos son decretos esos decretos los estamos haciendo al revés esos decretos los estamos haciendo mal y tenemos que cambiar totalmente nuestro poder de pensamiento para fluir qué tal si no tienes trabajo y dices yo quiero este trabajo de acuerdo a lo que tú quieres yo lo deseo en este momento quiero que me llegue y gracias gracias principalmente esa luz maravillosa la fuente que es dios que te está proporcionando de acuerdo a tus energías que quiero dar entender con esto que en lo que tú vibras es lo que tú tienes lo que tú vibras es lo que llega lo que tú vibras es lo que estás jalando con un magnetismo increíble entonces todo lo vamos a poder hacer tener posesionarte actuar manipular mantener hacer loco las cosas que tú quieras pero siempre todo en positivo les he estado diciendo que tenemos una energía muy fuerte porque el sol y la luna todavía se encuentra en acuario y acuario siempre da la luna creciente te va a traer más negocios la luna creciente te va a estar haciendo que fluyas más y todo crece con decretos definitivamente los decretos son sumamente importantes en tu vida personal y lo tienes que hacer pues para mis queridísimos aries la abundancia te están diciendo si es verdad las energías están cambiando procesas un camino verdaderamente muy pero muy bueno este camino va directo a transformaciones y transmutaciones que tú procesas con cambios energéticos lo que traté de platicarte antes de comenzar la tirada todo es una transformación todo es un cambio pero siempre y cuando tú lo llevas tú te se te está manifestando en esta carta un camino verde en donde tienes que llevar esa pureza esa delicadeza esa salud y bienestar de tu cuerpo físico y mental y cuando llegas a los cambios y procesos aquí te están brindando la abundancia esta representación de la carta te dice que hay una transformación en dinero porque la abundancia te llega un conocimiento muy equilibrado del yin y del yang y sobre todo te dan una fuente de equilibrio para seguir procesando todas las cosas que a ti te convienen definitivamente estás muy positiva muy positivo y así quiero que continúes en esta carta te están diciendo mis queridísimas aries que los caminos están abiertos nomás es cuestión de que tú camines de que tú te tomes decisiones de que no estés en la pereza y en el miedo diciendo como que no se me están dando las cosas sino todo lo contrario tienes que estar formulando cosas muy positivas pero accionando caminando promoviendo todo lo que tienes que caminar pues los caminos se te están presentando bastante grandes verdes y también aquí te dan una carta de equilibrio el camino que estás tomando tú estás en un bajo árboles de equilibrio que te dan a entender que estás muy bien cubierta que estás muy bien cubierto y que puedes seguir adelante porque el equilibrio de tu pensamiento de tus vibraciones elevadas definitivamente te dan resultados muy pero muy favorecedores te va a seguir impulsando júpiter para que todo se te dé por añadidura pues debes de aprovechar todas estas energías que se procesan contigo inmediatamente para mis queridísimos tauro le está llegando más bien ya tienes esa energía del amor está funcionando todo dentro de tu corazón las energías que tú estás proporcionando definitivamente están perfectas el amor para ti misma el amor lo que te rodea el amor de lo que tú quieres hacer proyectar trabajar continuar ese es un amor propio que te beneficia al cien por ciento y ya hay algunos de tauro que definitivamente van a encontrar una pareja espérate la pareja o regresa a ti o tienes una pareja nueva las dos cosas van a llegar a tu vida te vas a sentir perfectamente bien y vas a estar equilibrando situaciones de amor pero un amor muy consciente de lo que te está llegando definitivamente amores por todos lados disfruta el amor y te llega una sabiduría increíble para poder proporcionar hacer y caminar todo con un sexto sentido maravilloso aquí te están mencionando muy claramente tu tercer ojo en donde todo lo puedes sentir las intuiciones están contigo muy altas y tu sexto sentido está demasiado desarrollado toma todo con calma porque todo proceso sobre todo en el amor te dice todo está llegando decreta tus conveniencias de vida para que todo llegue precisamente como tú quieres en este momento en este instante y procesalo aparte bueno pues esa gran inteligencia te va a llevar a éxitos totalmente maravillosos para mis queridísimos géminis te están diciendo la alegría el bienestar sigue contigo pero empezaste a controlar quieres controlar cualquier situación no quieres que nada se te vaya de las manos el amor el trabajo el dinero las amistades lo estás haciendo perfectamente bien pero en esta carta te dicen si utilizas verdaderamente la energía de tu corazón todo lo vas a poder procesar ese control que tú quieres lo vas a obtener pero lo obtienes con amor con inteligencia en esta carta te dan una energía poderosa en color azul en donde tu inteligencia verdadera te hace que tú funciones y que trabajes a una velocidad de control absoluta con todos tus seres amados con todas las personas que te rodean con todos los procesos dentro del trabajo y el control va a estar muy bien aspectado porque porque en el centro de la cabeza te está llegando esa luz de eso que te están iluminando es para que tú lleves esos procesos y si te fijas en la carta poco a poco se va llenando de blanco desde tus hombros va a ir bajando esa energía poderosa blanca que te va a hacer que lleves un control verdadero demasiado importante para ti para tu vida y lo vas a saber controlar muy bien vas a seguir caminando con un poderío si te entró esta luz blanca te vuelven a reafirmar que tienes una vestidura de color blanco para caminar y procesar todo lo que tú quieres hacer así de que adelante porque todo te está fluyendo y va a seguir fluyendo trabajo amor y dinero estás muy bien aspectada por ángeles arcángeles y seres de luz que te son todos estos colores paso que das paso que tienes seguro paso que caminas paso que te acompañan para que todo se te procese verdaderamente increíble así de que estás muy en muy buena energía magnética utilízala para tus beneficios para mis queridísimos cáncer maravillosas y maravillosos estás observando todo tu entorno tú estás parada o parado en las fuerzas energéticas de lo que tú quieres hacer estás observando el comportamiento de los demás se te abre una inteligencia extraordinaria y tú vas a hacer procesos energéticos muy pero muy buenos bastante buenos y por qué porque con tu inteligencia estás observando tu entorno el comportamiento de todos los tuyos el comportamiento de personas de trabajo el comportamiento de todo estás analizando con tu inteligencia todo lo que tú puedes hacer y vas a tener acuerdos muy buenos vas a tener contratos vas a tener firmas de papelería y lo vas a hacer con una con una calma y con una quietud con una gran comprensión queriendo dar y ayudar a todos los demás pero yo te digo la energía dorada está totalmente en tu ser dentro de ti llenando te totalmente ten mucho cuidado porque esas energías que tú quieres estar dando y proporcionando va a haber gente por ahí muy hipócrita gente que va a decir pues yo también quiero yo creo que tú también me puedes dar yo creo que también te debes de fijar en mí sea hombre o sea mujer y eso te va a llamar la atención pero yo te digo no te dejes engañar por gente que conoces o no conoces que llegue y te presenta una carita bonita pero por atrás hay situaciones de totalmente negativas presta mucha atención a esas energías para que no procesen en tu vida y que no no te lleguen para que no te estén sorprendiendo de nada toda la energía que tienes es poderosa con gran inteligencia y si estás en una luz dorada como te lo dicen en la primera carta haz caso a todas esas premoniciones dormida dormido o despierta para que proceses las cosas como deben de ser pon mucha atención y sigue adelante energéticamente para mis queridísimos leo y leoncitas bueno en la luz dorada sigue contigo va a seguir procesando y entra en tu vida muchísima confianza entra a tu ser una confianza totalmente increíble en donde esa confianza la vas a saber manejar excelentemente bien la confianza que te va a dar seguridad para dar pasos en el trabajo seguridad para que te lleguen las cosas que estabas tú pensando o proporcionando a beneficios tuyos magníficos y confianza dentro de ti de tu alma de tu ser para seguir adelante definitivamente mi leoncitas abre los brazos y tienes mucha chamba tienes mucho trabajo tienes muchos procesos tienes muchas actividades y te estás entregando con un gran poderío pero aquí me dicen en esta cartita que dejes los excesos de trabajo de estudios de todo lo que estás haciendo porque si hay un agotamiento hay un agotamiento en donde dices como que hay momentos en que pues quiero descansar un poquito más pero tus propios compromisos te levantan te hacen que camines que sigas procesando cosas extraordinarias pero yo te digo date el gusto de descansar sobre todo aprovecha un buen baño caliente meternos en la camita con este frío y disfrutar de sueños premonitorios premonitorios que se presentan contigo por tanta luz que estás procesando pero debes de seguir adelante todo se te manifiesta muy bien nomás atiéndete un poquito con esos cansancios que te veo trabajo amor y dinero están muy bien aspectados para leo para mis queridísimos virgo te estás dando cuenta la energía que tienes y que contiene todo tu ser energéticamente explota esa luz extraordinaria que tienes al explotar tanta luz que te están beneficiando ahorita hay unas creatividades que ni tú sola ni tú solo te lo crees muchísima creatividad en grandes procesos y todo te está llegando directamente de la fuente que es nuestro padre dios para favorecerte en todo lo que tú estás creando si tú le aumentas esas respiraciones cuánticas y si tú le aumentas esos decretos amorosos increíbles que se posesionan de ti porque tienes ahorita energías superiores dentro de ti así como te lo dice esta carta pues vas a seguir caminando con muchas cosas bastante buenas y positivas es momento de compartir si tú tienes conocimiento si tú puedes ayudar una persona si puedes dar un buen consejo si puedes estar al pendiente de alguien que te solicita una pues algo que tú puedes dar o brindar adelante vas a estar así como teniendo esa sensación de querer ayudar y lo vas a hacer perfectamente bien los pasos son según se muy seguros en el mundo terrenal y la luz dorada del universo de la fuente que es dios se van a conectar con esa unión contigo y te vuelven a dar creatividad en la primera y en la segunda carta te están llenando de creatividades para grandes procesos la vestidura de esta carta tiene líneas azules en donde tú vas a procesar inteligentemente para seguir dando pasos con mucha seguridad claro que tú vas a ayudar a quien tú quieres y se lo merece eso definitivamente lo tienes porque controlas absolutamente todo pues pide esa luz de control para tu procesar cosas maravillosas en tu vida para mis queridísimos libra experiencias es vas a experimentar cosas totalmente increíbles pero no te debes de preocupar todo lo que viene contigo es una energía poderosa que te ilumina todo lo que venga tu pensamiento viene por esta iluminación directamente de la fuente y tú debes de experimentar cosas extraordinarias y maravillosas que ya están pasando en tu vida porque porque tú tienes la influencia ahorita del sol y la luna en acuario en marte y júpiter dándote esas voluntades y esa forma de hablar para relacionarte entonces vas a experimentar situaciones verdaderamente fuertes y vas a tener una inteligencia maravillosa tu carisma te está llevando a buenas relaciones sociales familiares y de muchos cambios que vas a hacer al tener estas estas experimentaciones hay dinero que llega a tu vida y te vas a unir con personas de muy alta frecuencia el silencio es sumamente importante la luna te brinda un silencio una paz una tranquilidad para que todo lo puedas procesar tú sola tú solo en los momentos justos en donde tú tienes un gran poder magnético y vas a acomodar todo lo que llegue a tu vida que hay unas cosas que tienes que hacerlo pues muy muy conscientemente pues aquí te dicen si tú guardas silencio escuchas las canalizaciones que te vienen en un momento donde tú te encuentras sola o solo en tu rinconcito todas las cosas te van a llegar con un poder inmenso porque estás realmente canalizando energías poderosas para mis queridísimos escorpiones y escorpionas momento de estar en una plenitud todos los consejos los pensamientos las energías que te están llegando son procesos como te lo indica esta carta todos todos tus chakras se deben de alinear todos los ángeles arcángeles y seres de luz están en un proceso de pensamientos en tu vida en tu persona en el momento que tú estás con estos pensamientos de superioridad así como estás viendo esa luz tan tremenda que sale de todo tu ser principalmente de tu cabeza es las grandes proyecciones que tienes los procesos que debes de seguir y todo está resuelto para tu vida escorpión aprovecha todo lo que llega a tu mente para que puedas caminar con muchísima seguridad hay muchas escorpionas que van a tener alineaciones magnéticas y pues definitivamente te digo aprovechalas al 100% para que todo vibre para que todo cambie para que tengas una alineación y si tú estás decretando en este momento con esta luz que te dicen lleno de paz llena de tranquilidad todo proceso llega a tu vida es cuestión de que tú digas sí y de que tú quieras definitivamente esta carta es tuya yo digo que siempre te manifiestas como un águila abriendo todas tus alas fuertemente observando siempre a los demás y procesando cosas maravillosas si estás abriendo tus alas en una paz en una quietud fíjate cómo las dos cartas te están hablando de lo mismo y vas a poder observar a las demás personas cómo debes de caminar cómo debes de hacer las cosas para grandes beneficios tuyo una gran iluminación en representación del sol pero es una representación de la luz de la fuente del universo divino puesto para ti así de que hay que empezar a observar y llevar todas estas canalizaciones en cosas muy positivas que te los están dando te los están regalando así de que adelante escorpión abre tu pensamiento abre tus alas a caminar con mucha fuerza para mis queridísimos sagitario tú estás haciendo lo que te conviene tú estás en una posición de felicidad estás en una posición en donde te dicen oye qué te parece si esto lo caminamos por aquí no vas a hacer caso a nadie a ti te están llegando las intuiciones poderosas las intuiciones de en donde tú vas a hacer procesar trabajar relacionarte y ganar dinero como tú quieres pues todo camino se te abre si a ti te dicen es que estás mal estás haciendo esto no tú haz caso a todo lo que llega a tu pensamiento porque tú tomas la decisión de tu vida y todo lo que estás proyectando en este momento definitivamente así llega vas a tener muchas relaciones maravillosas con muchísimas personas en donde al conectarte o tener una relación personal o virtual definitivamente vas a hacer negocio negocios que van a estarte preguntando a ti muchas cosas muchas situaciones y las cosas te dan alegría bienestar relaciones sociales y sobre todo estás en una influencia de ganar dinero 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 porque tus relaciones son demasiado energéticas y todo lo vas a saber procesar de una manera sumamente increíble así de que haz lo que quieras lo que llegue a tu vida buenas relaciones virtuales y personales para que tú sigas caminando para mis queridísimos capricornios siguen luchando capricornia capricornio por lo que tú consideras que es tuyo la lucha debe de ser constante tus decretos deben de estar demasiado positivos toda lucha va a tener un resultado y tu lucha energética es escuchada tu lucha energética está siendo procesada porque estás agarrando más fuerza estás muy bien equipada muy bien equipado y vas a seguir con poder muchas cositas que no te gustan hasta le vas a meter candela con ese carácter fuerte pero lo estás haciendo para tener resultados demasiado positivos y realmente hacerlo energéticamente así de que todo lleva un proceso maravilloso y no te me enfades demasiado porque si no vas a tener dolorcitos de cabeza mejor yo te invito para que todo lo canalices con una manera de llevar las cosas a cabo aunque vayas lenta o lento pero las cosas se te van a dar por añadidura todo lo que estás pensando hazlo una realidad todo lo que tú estés decretando hazlo una realidad porque empiezas a favorecerte gracias a esa lucha constante que has estado teniendo desde el año pasado pues ahorita las proyecciones vienen demasiado fuerte y todo es una acción verdaderamente buena para ti muy buenas relaciones con tu pareja muy buenas relaciones que se están abriendo en el trabajo las puertas se te están abriendo gracias a tu inteligencia y a esta fuerza mental para mis queridísimos acuario acuario estás en una rebeldía pero bonita estás diciendo cómo es posible que la gente siga pensando negativo cómo es posible y todos estos pensamientos de rebeldía te vienen porque tienes la fuerza máxima en este momento el sol y la luna proyectan contigo y tú quisieras dar ese amor tan grande tan maravilloso que tienes a todos los seres humanos para que se proyecten y te vuelves así como una rebelde como un rebelde como diciendo dios por favor dios hay que darles mucha luz a todas las personas en el mundo terrenal para que puedan procesar dentro de estas energías de amor que tú estás lanzando a todos los demás rompes cadenas de muchísimas personas rompes cadenas tuyas rompes cadena que no te gustan y jamás vas a estar encadenado o encadenado pero tienes una fuerza brutal en este momento sumamente fuerte y energética definitivamente abres las alas y estás dando con todo tu corazón todo proceso energético y la luz la atrás en la mano la luz la estás procesando tú puedes alumbrar todo lo que tú quieras y al alumbrar lo claro que te están demostrando que hay una transformación tú puedes transformar a todo el universo a todos los seres humanos y tienes ese gran poderío para hacerlo en las dos cartas te regalan un águila donde dice abre tus alas sigue caminando proyecta todo 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 lo que traes porque eres una persona libre tienes una gran libertad con un gran poderío con una gran inteligencia aquí que te dice yo todo lo tengo que hablar lo tengo que decir para despertar a las personas y estás haciendo transformaciones verdaderas con muchas personas de tu entorno te están dando en una mano el yini y el yang para que proceses en las dos cartas te dan cadenas que tú estás rompiendo tanto tuyas como de personas que estás ayudando y te están dando el poderío de la espada platinada para para procesar ayudar y proteger a muchísimas personas definitivamente para mis queridísimos piscis y piscinas bueno estás recibiendo energías totalmente valiosas que vienen del universo todo todo se está procesando contigo es más yo digo que en muchos piscis ni siquiera tienen que pedir porque todos se procesen una energía de mucho valor abre las palmas de tus manos a estirando los brazos dando esa gracia esa gratitud que está llegando contigo y vas a tener muchísimos conocimientos los cuales tú ya los pones en práctica porque eres una persona sanadora eres una persona intuitiva eres una persona con una gran inteligencia y sobre todo tu sexto sentido todo lo estás haciendo estás estirando realmente todo tu ren con una sanación increíble y todo lo vas a estar procesando para ti y para los tuyos definitivamente tienes personas en tu entorno del cual tú recibes las cosas y le entregas mucho amor a los demás dando todas las posibilidades maravillosas y en esta carta te siguen iluminando te dan toda la luz verdadera de la fuente principal que es dios y penetra penetra dentro de tu ser con que cuál es la situación pues dándote creatividad si te estás dando una energía de recepción pues aquí te están diciendo en el momento que tú le estás recibiendo hay una creatividad para hacer procesar y caminar como tú quieres hay muchas estrellas en la cabeza que son estos seres maravillosos que se comunican contigo por medio del pensamiento y estás procesando todo tú estás muy bien aspectada muy bien aspectado ahorita con la influencia del sol y luna en acuario pues esta carta también está fluyendo contigo en grandes beneficios el agua viva está hacia ti y los triángulos son para recibir y para dar estás en una posición bastante creativa universalmente en donde tú estás procesando todo tiempo de actuar tiempo de seguir aprovechen porque luego vienen las situaciones que bajan energías y ustedes todos en general deben de estar luchando por lo que más quieres lo que más se te antoja todo lo que es tuyo tienes derecho a tenerlo así de que es momento de decretar vamos arriba decretando y manteniéndonos en una posición bastante positiva guau de bonito y como siempre te digo te veo a la próxima bye bye